La Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, a través de sus representantes legales, los rectores Dr. Miguel Camino Solórzano y el Dr. Modesto Ricardo Restrepo, realizaron la firma de un convenio de cooperación interinstitucional. Todos sabemos que la ULEAN ha avanzado muchísimo en ingenierías, en materiales de construcción, estamos empezando en nanotecnología. Ellos tienen los mismos componentes y nos ofrecen no solamente los clásicos de un convenio, pasantías, movilidades, investigación, sino trabajar en temas específicos como este de la construcción. Este convenio tiene por objetivo el intercambio científico que permita la integración de las áreas del conocimiento de ambas universidades para proyectar el avance de las mismas bajo la coordinación conjunta de proyectos de investigación y la posibilidad de concretar acciones que vayan a mejorar la infraestructura de laboratorios y otras necesidades que puedan tener ambas instituciones. Sí, debo decirles que nuestra universidad es el centro rector de las ciencias técnicas en Cuba y por lo tanto nosotros somos una universidad de ciencias técnicas puras, donde se imparten 13 carreras, 12 de ingeniería y la carrera de arquitectura.